Y continúa el proceso de empalme de la gobernación de Santander. A esta hora el gobernador electo Mauricio Aguilar y el mandatario santandereano Didier Tavera se encuentran en Barranquilla. Allí se lleva a cabo la presentación de la APP para la navegabilidad del río Magdalena. El gobernador actual y el electo se reúnen con la ministra de transporte Ángela Orozco para ultimar detalles de la implementación de esta aplicación que iniciará desde el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Bueno, una buena noticia hoy estar aquí en Barranquilla en el lanzamiento de la nueva APP que será el generador del desarrollo del río Magdalena, sino también comenzar estas grandes obras de dragado, de cruzamiento de cómo este recurso natural será la arteria del desarrollo y el progreso en su apartamento de Santander sino de todos estos municipios pibereños para los empresarios, para los industriales, para el transporte de carga que sin duda pasaremos de cerca de 3.700.000 a 10 millones de toneladas año por los próximos 15 años que generará las grandes franquezas y los grandes viviendas para nuestro departamento. Sin duda conectaremos al departamento de Santander como el corazón de Colombia sino también a nuestro Distrito Especial que es Barranca Bermeja como ese polo de desarrollo y esa integración multimodal nos generará esos grandes viviendas sociales para hoy disminuir esas brechas sociales que se tienen en Barranca Bermeja y en nuestro departamento de Santander.